Para evitar la propagación del dengue, en Miranda Cauca se creó un grupo de reacción para prevenir que se propague esta epidemia, que se esparce por todo el departamento. Estamos en parte de la Secretaría de Salud Municipal, estamos haciendo una campaña de prevención contra el dengue. ¿Nos permite, por favor, unos minutos? Ellos son el grupo de reacción contra el dengue en Miranda, hombres y mujeres de la Secretaría de Salud Municipal, capacitados y preparados para educar a la comunidad, identificar los sitios donde se pueda criar el zancudo ADS-GTIP, generador de la enfermedad que puede ser mortal. Estamos haciendo una campaña de IEC, Información, Educación y Comunicación, a la comunidad mirandeña por el incremento de casos de dengue que se nos han presentado en nuestro municipio. Actualmente tenemos 45 casos de dengue, de los cuales la gran mayoría son dengues con signos de alarma. El grupo que fue conformado para atender los requerimientos de la localidad, llevan un tranje especial para evitar ser picado por el zancudo y ser contagiado del COVID-19. Con todos los protocolos de bioseguridad, llegan puerta a puerta realizando las inspecciones requeridas. Estamos invitando a la comunidad para que seamos nosotros responsables y eliminemos todos esos inservibles que tenemos al interior de nuestras viviendas. Recordemos que el dengue se transmite en aguas limpias, estancadas y a la sombra. ¿Y dónde tenemos esas aguas? En nuestras viviendas, en los tanques de almacenamiento de agua, en los floreros, en los baldes, en las botellas, en todos los recipientes donde podamos albergar agua limpia porque allí se reproduce el zancudo. Recuerden que para evitar que se reproduzcan los zancudos es tarea de todos, pues el ASGT se reproduce en aguas limpias, pero que son almacenadas o estancadas. De tal manera, es importante que todos hagamos frente al dengue.